Música Ruth Estela Correa Su presentación está denominada Código General del Proceso y su aplicación en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ella es abogada egresada de la Universidad Libre de Pereira con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia y con estudios de alta gerencia en la Universidad Javeriana en Bogotá Ocupó los cargos de Juez Civil Municipal, Juez Laboral del Circuito, Procuradora Delegada Magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado y Ministra de Justicia y del Derecho Dedicada a la docencia como Catedrática de Pregrado, Postgrado, Maestría y Doctorado en temas de Derecho Público, específicamente en Contratación Estatal, Contencioso Administrativo y Responsabilidad Extracontractual del Estado en las Universidades Libre Nacional, Sergio Arboleda, Católica Javeriana, Universidad del Rosario y Santo Tomás Integró la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia así como la Comisión Redactora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica a cargo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Actualmente se dedica a la asesoría y litigio en temas de Derecho Público es árbitro de la Lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá con juez del Consejo de Estado, miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA para el periodo 2015-2018 Integra el Grupo Nacional de Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya para el periodo 2014-2019 Es miembro de los Institutos Colombiano de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal y es conferencista nacional e internacional en temas de Derecho Público y de Equidad en Razón del Género Le damos entonces la bienvenida a la doctora Ruth Estela Correa Quiero en primer lugar agradecer a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía por esta gentil invitación ya en otras oportunidades había estado en este escenario también concurrido compartiendo con especialistas en los temas jurídicos algunas inquietudes que son de la mayor actualidad porque siempre la agenda para estos seminarios trae un catálogo bien importante de asuntos jurídicos que están siendo discutidos a nivel doctrinario, jurisprudencial e incluso las modificaciones que han venido por cuenta del legislador y es precisamente uno de esos temas al que voy a referirme en el día de hoy más que con conclusiones, con unos interrogantes y planteamientos porque el tema es novedoso y porque la discusión que se ha dado en torno al tema lejos está de acabarse casi que no tenemos tesis decantadas y a golpe de providencias, a golpe de sentencias hemos ido encontrando algunas definiciones a veces muy controvertidas pero que finalmente resultaron muy importantes en decisiones que han debido adoptar otros funcionarios de la rama ejecutiva me voy a referir concretamente al tema que hemos dado en titular la aplicación del código general del proceso en el proceso contencioso administrativo fuerza es empezar por recordar que estamos estrenando códigos de procedimiento tanto el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo como el código general del proceso no solamente son normas recién expedidas sino que son normas que recién han empezado a regir el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo a partir del 2 de julio del año 2012 y el código general del proceso expedido desde el 12 de julio del año 2012 en vigencia finalmente a partir del 1 de enero de este año por lo menos en cuanto hace a la generalidad del mismo por lo menos en lo que hace relación a su aplicación en todos los temas ese es como el centro de la charla que voy a hacerles para tratar de dilucidar cuáles son las normas aplicables a los procesos que se tramitan en la jurisdicción contencioso administrativa puntualmente tanto del código de procedimiento civil como del código general del proceso para eso es muy importante tener en cuenta que por primera vez el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo se refirió al objeto del proceso que se adelanta ante esta jurisdicción y me parece que es importante comenzar por ese objeto del proceso porque ello determina la forma de adelantar el proceso ello determina en el juez una alta responsabilidad en el logro de ese objeto que el código le fijó al proceso y el logro ese objeto que fue fijado no es ninguno distinto dice la norma textualmente que la efectividad de los derechos reconocidos en la constitución y en la ley para renglón seguido hablar de además mantener el orden jurídico no es accidental que el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo parta de identificar en esos términos el objeto del proceso no es accidental que de manera clara se haya establecido ese como su objeto sino que el objetivo del nuevo código fue acompasar el procedimiento administrativo con el ordenamiento constitucional vigente a partir de la carta política del 91 donde la constitucionalización del derecho administrativo es evidente y donde la protección de los derechos del asociado ocupa un lugar predominante dentro de toda la regulación contenida en la carta política precisamente para lograr ese objetivo del reconocimiento de los derechos protegidos en la constitución y en la ley para lograr ese objetivo que no es nada distinto que la garantía del derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva finalmente esa es la prestación que se logra con la tutela judicial efectiva pues el código desarrolló en gran parte todas las normas relacionadas con el procedimiento siempre ha habido remisión del procedimiento contencioso administrativo al código de procedimiento civil siempre el código de procedimiento civil ha tenido una preponderancia frente a los otros procedimientos en la medida en que todo lo que no haya sido específicamente regulado en un procedimiento especial se rige por el código de procedimiento civil o por la normativa procesal civil existente lo cierto es que el nuevo código trató de disminuir los espacios en los cuales hay que acudir por remisión al código de procedimiento civil por supuesto que quedan muchos pero ese objetivo claro que se le fijó al nuevo código de procedimiento administrativo se desarrolló con plenitud a lo largo de todos los trámites que se establecieron en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo con el fin de lograr ese objetivo y así como me parece importante destacar el artículo 103 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para dar inicio a esta charla pues igualmente me parece de la mayor importancia hablar del contenido del artículo 1 del actual código general del proceso por primera vez encuentra una norma en el código general del proceso que tiene un ámbito de aplicación absolutamente a todos los procedimientos lo normal era encontrarse en los procedimientos especiales la remisión al código de procedimiento civil pero el nuevo código general del proceso tiene un ámbito de aplicación absolutamente amplio en la medida en que establece que se le aplicará a todos los procedimientos de carácter jurisdiccional inclusive aquellos adelantados por autoridades administrativas siempre que no exista norma especial que determine otro procedimiento es decir el ámbito de aplicación del código general del proceso a materias que no están expresamente reguladas por ese código no viene por la remisión que aquellas leyes especiales hagan al código de procedimiento civil sino que arranca con el artículo primero del código general del proceso que establece un ámbito de aplicación totalmente amplio absolutamente a todas las materias salvo que expresamente haya sido regulado en una norma especial estas dos normas son la fuente son el fundamento del cual tenemos que empezar para poder dilucidar finalmente cuáles son las normas aplicables actualmente al código a los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es importante recordar que el código de procedimiento administrativo estableció una regla especial de transición mejor dicho el código de procedimiento administrativo no estableció una regla de transición porque el código de procedimiento administrativo parte del supuesto de que todas las demandas todas las demandas que se presenten después de la vigencia de ese código esto es a partir del 2 de julio del año 2012 deben ser tramitadas por el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo mientras que todas las demandas que hubieran sido presentadas con anterioridad conservarán el régimen procedimental establecido en el código contencioso administrativo esto es en el decreto 01 de 1984 no se remitió a la norma general de transición que establecía la ley 153 de 1887 norma que valga señalar fue modificada por el código general del proceso sino que trajo una norma especial no va a haber transición los procesos que empezaron atrás siguen con el código contencioso y los que empiezan a partir del código de procedimiento administrativo van a estar regidos precisamente por ese código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo así se dispone expresamente por parte del artículo 308 ese nuevo proceso además trae como novedades especiales además de todos los temas de regulación por ejemplo en materia probatoria de notificaciones de eficacia de las providencias judiciales de recursos además de todo ello pues trae un sistema diferente para el proceso y ese sistema además de ser oral es virtual es decir a partir del nuevo código todos se desarrollan audiencias pero lo importante no es la oralidad sino el sistema virtual en la medida en que no solamente el proceso se desarrolla a través de audiencias sino que adicionalmente no debe haber escritos de todo se debe dejar grabación eso por lo menos en teoría los jueces no tienen por qué dictar las decisiones sino que sencillamente tienen que ser adoptadas dentro de la audiencia siempre se había hablado y se habló durante la redacción del código del cambio de mentalidad por parte del juez y por supuesto del cambio de mentalidad por parte de quienes litigan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque realmente el cambio sustancial en esta nueva normativa procesal fue la inmediatez la posibilidad de estar decidiendo de forma inmediata las distintas situaciones que se presentan durante el trámite de un proceso y la verdad es que en muchos despachos judiciales salvo algunas excepciones desafortunadamente en nuestro máximo tribunal de lo contencioso administrativo a quien solo el agobio y la gran cantidad de expedientes que tiene que tramitar le impiden actuar como lo espera el nuevo código lo cierto es que el estudio reciente que hace el Consejo Superior de la Judicatura encuentra las bondades en reducción de tiempos que se han logrado a través de ese nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que yo me atrevo a afirmar no suprimió trámites cuando uno compara el proceso que había en el decreto 01 del 84 con el que existe en el CEPACA los pasos y etapas prácticamente son los mismos y la única diferencia está en la oralidad a través de todos los mecanismos para que el proceso sea virtual pero fundamentalmente a través de las exigencias de inmediatez al por ejemplo exigir la concentración de la práctica de pruebas al establecer términos para la fijación de la audiencia inicial y en fin una cantidad de determinaciones que se tomaron y se incluyeron en ese código todas buscando que el proceso adopte la celeridad que le debe corresponder no solamente a un sistema oral y virtual sino por sobre todo a un sistema que está influido por el principio de la inmediatez cabe señalar que el código contencioso administrativo en materia procedimental hacía remisión expresa en muchas normas al código de procedimiento civil pero además había una remisión genérica en caso de que el tema no estuviera regulado por el código contencioso administrativo entonces la regulación debía hacerse a través del código de procedimiento civil la situación que se presenta frente a la vigencia y aplicación del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para los procesos nuevos y la aplicación del código contencioso administrativo para los procesos que no habían que ya habían presentado demanda antes del 2 de julio del año 2012 trae un interrogante cuando entra a regir el código general del proceso la vigencia del código general del proceso tuvo varias normas este código estableció un régimen de transición especial con especificidades propias de los procesos ordinarios encuentra ya una norma donde dice qué sucede con el proceso ordinario el abreviado en qué etapa está cuando se le empieza a aplicar el código general del proceso igual trae unas normas especiales en relación con el proceso ejecutivo para señalar a partir de qué momento empieza a regir ese código general del proceso y al leer la norma lo que se advierte es la imposibilidad de ser aplicada al contencioso administrativo en la medida en que en el contencioso administrativo no se tramitan esta clase de procesos es decir una primera conclusión a la que uno podría llegar es que las normas de transición del código general del proceso no siempre pueden ser aplicadas en el procedimiento contencioso administrativo y entonces hay que despejar interrogantes y empieza uno a preguntarse la remisión al código de procedimiento civil debe entenderse hecha al código general del proceso en todos los casos debe entenderse que el código de procedimiento civil es hoy el código general del proceso para los eventos de remisión expresa debe entenderse que el código de procedimiento civil estaba atado al código contencioso administrativo y que en cambio el código general del proceso lo está al código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo es decir no resulta fácil despejar los interrogantes si el código contencioso administrativo remitía al código de procedimiento civil si el código contencioso administrativo tiene vigencia ultractiva para aquellos procesos que comenzaron antes del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo si los procesos que comenzaron después se rigen por el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y hacen remisión al código de procedimiento civil podría uno concluir la ultraactividad del código de procedimiento civil derogado expresamente por el código general del proceso para seguir aplicando el código de procedimiento civil realmente la cantidad de interrogantes por resolver resulta bastante complejo y pues estamos esperando pronunciamientos de la doctrina y por supuesto de la jurisprudencia. Yo me atrevo a proponer algunas soluciones. Primero, la aplicación del Código General del Proceso fue expresamente definida por el código y esa aplicación partió de ser progresiva, pero adicionalmente no solamente fue progresiva en el tiempo, sino que fue progresiva en las normas. Cuando se miran las normas de transición del Código General del Proceso, se encuentra que el mismo código establece que unas normas empiezan a regir a partir del momento de la publicación del código. Esto es a partir del 12 de julio del año 2012. Unos pocos artículos. Encuentra que otras normas empezaban a regir a partir del año siguiente. Expresamente el código las señala. Encuentra que otras empezaron a regir a mediados del año 2013. Nada relacionado con procedimiento, sino con competencias del Consejo Superior de la Judicatura en este último evento. Y que finalmente el código dice y empezará a regir a partir del 1 de enero de 2014, pero de manera paulatina y conforme el Consejo Superior de la Judicatura vaya disponiendo su vigencia. Y su vigencia se entendió una vigencia sectorizada territorialmente, según que se hubiera cumplido con algunos requisitos mínimos necesarios para la vigencia del código, como la adecuada preparación del funcionario en el nuevo código, como que existieran todos los mecanismos tecnológicos y logísticos necesarios para poder que el proceso virtual, que también trajo el código general del proceso efectivamente pudiera funcionar. El Consejo Superior de la Judicatura intentó varios acuerdos con el fin de poner a regir paulatinamente el código general del proceso. Varios acuerdos que sectorizaban el país para que el código empezara a regir. Varios acuerdos que finalmente iban siendo aplazados, finalmente no se cumplían, todo por la falta sobre todo de una infraestructura física y de una infraestructura tecnológica para que finalmente pudiera entrar a regir este código. En todo caso la norma decía, a partir del primero de enero del 14 y durante tres años, el Consejo Superior de la Judicatura deberá ir implementando paulatinamente la posibilidad de que el código general del proceso empiece a regir. En estos ires y venires, en las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, tal vez a veces por falta de recursos, tal vez o a veces por falta de comprensión de la importancia que el tema revestía. Lo cierto es que hubo mucho atraso en la construcción de salas de audiencias, dotación de tecnología y el código no empezaba a regir ni paulatinamente ni totalmente. Y entonces viene una decisión del Consejo de Estado, una decisión que se adopta en junio del año 2014. Una decisión con muchos comentarios buenos y malos, con alabanzas y con críticas, pero una decisión en la que el Consejo de Estado encuentra que no hay ninguna razón para que el código general del proceso no esté rigiendo en los temas que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa decisión, mucho más que encontrar que no existe razón para que el código no esté rigiendo en el contencioso administrativo, y esa decisión que se toma en junio, dice no hay ninguna razón para que a partir del 1 de enero del 2014, que es cuando dice el código general del proceso, que se puede poner a empezar a regir paulatinamente, pues no hay ninguna razón para que aquí que está todo hecho, nosotros no tengamos el código general del proceso rigiendo. Concluye el Consejo de Estado a través de su sala plena en esa decisión, que entonces sabe entenderse que el código general del proceso en los procedimientos contenciosos administrativos se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2014. La decisión comporta una dificultad mayúscula en torno a la aplicación retroactiva de la norma, en la medida en que no se estableció su vigencia a partir de la decisión en adelante, sino que se partió delito establecido en la norma, que era el 1 de enero de 2014. Frente a ese vacío que empezó a ser cuestionado, hubo una decisión unitaria, es decir, no una decisión de sala plena, que trató de dar alcance a lo que se había decidido en junio del año 2014 y que trató de establecer unas directrices sobre cuál debía ser el comportamiento para la aplicación en el contencioso administrativo del código general del proceso. En esa decisión, lo primero que hace el auto es impartir bendición a todo lo actuado entre enero y junio del 2014 a la luz del código de procedimiento civil. Es decir, la decisión dice, todo lo que se hizo entre enero y junio del 2014 a la luz del código de procedimiento civil no está afectado de ilegalidad, no está viciado de nulidad, está bien hecho, yo soy consciente, dice la providencia, de que el Consejo de Estado en decisión de sala plena, de junio del 2014, dijo que el código general del proceso en el contencioso está rigiendo desde enero, pero como eso apenas se dijo en junio, pues hay que entender que no se le puede cobrar a quien actuó conforme al código de procedimiento civil lo que hizo entre enero y junio. Luego, hay que entender que todo lo que se hizo en esa época, se hizo de manera correcta. En segundo lugar, tomo una decisión mucho más importante que esa y es hacer una reflexión sobre si el código general del proceso se aplicaba o no se aplicaba a los procesos que para esa fecha se estaban rigiendo por el código contencioso administrativo. Vuelvo a ubicarlos en las fechas porque son determinantes para entender el tema. En junio de 2014, la sala plena del Consejo de Estado decide señalar que el código general del proceso está vigente, solo que está vigente desde el primero de enero de 2014. Luego en agosto, en una decisión unitaria, entonces se dice, pues hay que entender y además lo dice de manera preceptiva, ustedes tranquilos, de manera genérica, quienes hayan actuado en estas condiciones no tienen problema y no tienen problema porque como para esa época nosotros no nos habíamos pronunciado, no se sabía con certeza, había dudas, no se sabía si la norma que había que aplicar era el código de procedimiento civil o el código general del proceso, pues lo que se hizo bajo la confianza legítima de que era el código de procedimiento civil quedó bien actuado. Es decir, que solamente de la fecha de la decisión de sala plena de junio de 2014 en adelante existía la obligación de aplicar el código general del proceso. Pero se mete en un tema mucho más complejo y ese tema es, ¿qué hacemos con los procesos de atrás? ¿Y qué hacemos con los procesos de atrás? Parte de dilucidar la gran diferencia que existe entre las normas de transición del CEPACA y las normas de transición del código general del proceso. El CEPAC, recuerden ustedes, estableció que se aplicaría a los procesos que se inician a partir de la fecha en que rigiera la norma. Es decir, la demanda que se presentó después del 2 de julio del 12 se rige por el CEPACA. Si se presentó antes del 2 de julio del 12 se rige por el código contencioso administrativo. Y el interrogante es, las remisiones que hace el código contencioso administrativo al código de procedimiento civil se deben entender hechas al código de procedimiento civil porque finalmente hay un fenómeno de ultraactividad de la norma por lo menos en lo que ataña al código contencioso administrativo. O, esos procesos deben tramitarse cuando se hace remisión al código de procedimiento civil con las normas del código general del proceso. Una magistrada de la sección cuarta no en una decisión judicial sino en un escrito bien fundado, bien motivado cuya conclusión no comparto, pero el escrito está bien motivado plantea el tema y lo plantea para señalar que entiende que el código de procedimiento civil sigue rigiendo los procesos que se rigen por el código contencioso administrativo. En otras palabras, plantea una especie de ultraactividad del código de procedimiento civil por virtud de la ultraactividad que el CEPACA dispuso en relación con el código contencioso administrativo. Y entonces dice aquellos procesos en los cuales se sigue tramitando conforme al código contencioso administrativo ha de entenderse la remisión al código de procedimiento civil y no ha de entenderse la remisión al código general del proceso. Mientras que a los nuevos procesos ha de entenderse que la remisión es al código general del proceso. Advierto, esto no es una decisión judicial es mera doctrina la magistrada simplemente escribe, hace un escrito en relación con el tema un escrito realmente serio, fundado pero creo que no le asiste razón en la conclusión a la que finalmente llega. En el auto de agosto del 14 entonces con auto unitario se define uno, que es válido lo actuado entre enero y junio del 14 con fundamento en el código de procedimiento civil dos que la aplicación del código general del proceso a los procesos que se tramitan con base en el código contencioso administrativo es total lo que pasa es que uno no encuentra un argumento que realmente justifique la conclusión y tres hace un listado exhaustivo de temas en los que dispone que los jueces tienen que aplicar el código general del proceso listado de temas que no deja de ser angustioso porque por ejemplo dice los jueces tanto en los procesos que se tramitan conforme al código contencioso como en aquellos procesos que se tramitan conforme al CEPACA tendrán que aplicar la regulación contenida en el código general de procesos en temas como cuantía intervención de terceros y quiero puntualizar en estos dos que el de la cuantía está íntegramente agotado por el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y el que la y que la intervención de terceros si no está completamente agotada lo que le queda faltando es realmente mínimo la remisión que hoy establece el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo como corresponde a la técnica legislativa no es sino en caso de vacío no es posible que los jueces tengan que observar el código general del proceso de preferencia a lo especialmente regulado en el código contencioso administrativo empezamos por dar alcance al artículo primero del mismo código general del proceso que dice se aplica en todas las materias a menos que exista norma especial que regule la materia pero el auto termina diciéndole a los jueces seguramente sin esa intención pero no se hace la precisión jueces ustedes tienen que aplicar el código general del proceso en el tema cuantías y la aplicación del código general del proceso en el tema cuantías realmente amerita un cambio sustancial en aquello que trae el código contencioso administrativo en la forma de establecer la cuantía del proceso y en el tema de intervención de terceros pues el código general del proceso al contrario se queda corto al regular la materia frente a las necesidades propias del proceso contencioso administrativo la figura procesal de la intervención de terceros es una de las figuras más socorridas y complejas dentro del procedimiento contencioso administrativo la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición fue una figura diseñada para llamar al funcionario en repetición con fundamento en el artículo 90 constitucional eso está totalmente suplido por la regulación de la ley 678 especial y por la regulación específica que trae el CEPAC la figura de intervención de terceros en los juicios con legitimación universal como por ejemplo en las acciones de nulidad es un tema que no está desarrollado en el código general del proceso sino que específicamente está en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo de tal manera que un correcto entendimiento de la norma lleva a creer que el auto lo que quiso significar es que esos temas se regirían por el código general del proceso en tanto la norma del código de procedimiento administrativo no estuviera completa hubiera vacío hubiera que acudir hubiera remisión bien fuera una remisión expresa o bien fuera una revisión genérica el tema de la ejecución de providencias expresamente dice el auto que debe regirse por el código general del proceso uno de los temas que más tiempo demoró para regular en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo fue la ejecución de las sentencias proferidas por la jurisdicción contenciosa allá hay un trámite especial breve sumario que no debe durar más de seis meses donde la administración necesariamente tiene que entrar a pagar la condena que le fue impuesta sin necesidad de adelantar formalmente un proceso ejecutivo así ordena el auto que entonces debe acudirse al código general del proceso para trámite de recursos allanamiento de la demanda con la norma especialísima que existe en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en relación con las autorizaciones que tienen que obtener las entidades públicas para poder allanarse a la demanda comisión deberes y poderes del juez auxiliar de la justicia capacidad y representación de las partes que también es un tema absolutamente especial expresamente regulado por el código de procedimiento administrativo tratándose de las entidades estatales que finalmente intervienen dentro del proceso y de la forma de acreditar su representación es decir hay muchos temas que se relacionaron en el auto que sin duda alguna tienen o un tratamiento completo o en todo caso un tratamiento especial y específico propio del procedimiento administrativo y no del procedimiento ordinario los autos ambos yo creo que con independencia de las dificultades que nos ofrezcan con independencia de la controversia de no compartir los criterios allí contenidos surtieron efectos y surtieron efectos porque el consejo superior de la judicatura finalmente decidió poner a regir el código general del proceso es decir de alguna manera el consejo superior de la judicatura entendió que otra corporación estaba asumiendo las competencias que el legislador le había dejado y finalmente finalmente a partir a partir de el primero de enero del año 2016 el consejo superior de la judicatura a través de un acuerdo estableció la vigencia general del código general del proceso no sectorizada no por regiones sino que a partir del primero de enero del año 2016 finalmente ese código está vigente con independencia de las discusiones de desde cuándo para el contencioso administrativo desde enero de 14 desde junio del 14 desde agosto del 14 porque la providencia dice lo que se hizo entre enero y junio está bien hecho yo me pregunto y lo que se hizo entre junio y agosto está mal porque finalmente apenas se viene a aclarar en agosto que las personas no tenían por qué saber los destinatarios de la norma no tenían por qué saber en qué iba a terminar la discusión y no tenían por qué saber que el código general del proceso era aplicable pero con independencia de todas estas fechas hoy la vigencia del código general del proceso es una realidad frente a esa realidad volvemos al interrogante de que cuál es la norma procedimental civil que debe aplicarse a los procesos iniciados antes del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ese no es un monto de procesos menor hoy la sección tercera tiene 20 mil procesos para fallo todos esos 20 mil procesos se iniciaron en vigencia del código contencioso administrativo es decir con certeza que ninguno de esos que está para fallo a menos que se trate de procesos de pérdida de investidura recursos de anulación de laudos arbitrales la gran generalidad fueron procesos que iniciaron en vigencia del código contencioso administrativo y entonces el código contencioso administrativo establecía que en caso de vacío la remisión era el código de procedimiento civil en cambio el código general del proceso establece que en caso de vacío la remisión es al código de procedimiento civil es decir ambas normas parten del mismo supuesto tanto el código contencioso como el código de procedimiento civil eso no es ningún descubrimiento eso es obvio es que la ley 1431 es del año 2011 a pesar de que apenas empieza a regir 18 meses después pero en todo caso no podía adivinar que iba a haber un código general del proceso por más adelantado que fueran los trabajos y hacer la remisión no al código de procedimiento civil sino al código general del proceso es decir hay una premisa clara tanto CSA como CEPACA hacen remisión al código de procedimiento civil no existe entonces ninguna distinción entre uno y otro para que podamos concluir que si el proceso como lo ordenó el CEPACA continúa por el trámite del CSA el proceso en sus remisiones vaya al código de procedimiento civil y no vaya al CEPACA en cambio si concluyo que el proceso se está tramitando por el CEPACA entonces en sus remisiones no vaya al código de procedimiento civil porque el código de procedimiento civil ya fue derogado sino que el proceso vaya al código general del proceso en este punto es importante tener en cuenta que el código de procedimiento civil fue derogado por el código general del proceso pero que el código general del proceso estableció una norma de aplicación ultraactiva del código de procedimiento civil unos casos específicos fue así como el código general del proceso estableció que la norma procesal aplicaba desde el momento de su expedición en adelante es decir incluso a los procesos en curso y trajo unas excepciones que perfectamente se pueden ubicar en la vigencia de la norma derogada en relación con estos casos en otras palabras en los efectos ultraactivos de esa norma derogada y las excepciones fueron puntuales si cuando entre a regir el código general del proceso entonces ustedes escogerán 14 de junio 8 de agosto primero de enero cualquiera de esas fechas si cuando entre a regir el código general del proceso el recurso ya fue interpuesto entonces el trámite y decisión del recurso se rige por la normativa anterior si las pruebas ya fueron decretadas la práctica de las pruebas se hace conforme a la norma anterior si las audiencias ya fueron convocadas la realización de la audiencia se hace conforme a la norma anterior si las diligencias ya fueron iniciadas se termina conforme a la norma anterior si los términos han empezado a correr se terminan conforme a la norma anterior si los incidentes están en curso se terminan conforme a la norma anterior si las notificaciones se están surtiendo se termina conforme a la norma anterior es decir el código general del proceso que deroga el código de procedimiento civil expresamente determina cuando hay ultraactividad de la norma y dentro de esas reglas de ultraactividad no quedó establecido que en todo caso el código de procedimiento civil se seguiría aplicando como régimen jurídico procedimental a aquellos procesos que se estaban adelantando todavía por virtud de las normas contenidas en el decreto 01 del 84 es decir de las normas contenidas en el código contencioso administrativo no hay norma que haya dispuesto esa ultraactividad el código de procedimiento civil fue sustituido por el código general del proceso luego la norma que se debe aplicar en los procesos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa tanto regidos por el código contencioso administrativo como regidos por el CEPACA debe ser el código general del proceso y no el código de procedimiento civil a menos que se trata de cualquiera de estos eventos en los cuales expresamente la norma estableció que seguiría regiendo distinto es el tratamiento que se le debe dar al proceso ejecutivo recordemos que a partir del actual estatuto de contratación de la administración pública en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se conoce de procesos ejecutivos y la regulación del trámite del proceso ejecutivo nunca ha estado ni en el código contencioso ni hoy está en el CEPACA excepción hecha de la ejecución de las sentencias a que me refería hace un momento eso da lugar a que la regulación siempre haya sido objeto de tomar las normas del código de procedimiento civil y hoy las normas del código general del proceso y vale señalar que frente a los procesos ejecutivos el código general del proceso trae una norma especial de transición y establece ese código que los procesos en curso se siguen rigiendo por el código de procedimiento civil hasta el vencimiento de término para proponer excepciones agrega la norma que vencido el término para proponer excepciones se seguirá entonces a través del código general del proceso en otras palabras la norma especial de transición frente a los procesos ejecutivos que trae el código general del proceso si es aplicable en el contencioso administrativo pero conforme a la regulación específica que trae el código general no no podemos no podemos entender que el hecho de que los procedimientos se adelanten conforme al código contencioso administrativo por muchos años más han traído también la vigencia por muchos años más del código de procedimiento civil digamos que a manera de conclusión podemos señalar en primer lugar que los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen dos regímenes procesales distintos y especiales uno el código contencioso administrativo en tanto la demanda haya sido presentada antes del 12 de julio de 2012 dos el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo en tanto la demanda haya sido presentada después del 12 de julio del año 2012 segunda conclusión la aplicación a unos y otros procesos de la normativa procesal civil por la remisión general que hace el artículo 306 o la norma respectiva del código contencioso administrativo en su momento se hace al código general del proceso y no al código de procedimiento civil es decir tanto los procesos que hoy se tramitan bajo el código contencioso administrativo como los que se tramitan bajo el CEPACA cuando remitan a la norma procesal civil lo hacen al código general del proceso y no al código de procedimiento civil tres por excepción la remisión al código de procedimiento civil se entenderá cuando en los términos del código general del proceso se dé cualquiera de los eventos en los que este código señaló de manera expresa que iniciada determinada actuación como las que mencionamos esa actuación tiene que cumplirse bajo las normas del código de procedimiento civil y no bajo las normas del código general del proceso cuatro tratándose del proceso ejecutivo que se tramita ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la normativa aplicable es aquella que conforme al código general del proceso y a lo que estableció en materia de vigencia se aplique al proceso ejecutivo en otras palabras dependiendo del momento en que estaba el proceso cuando empezó a regir el código general del proceso pues se aplicará el código de procedimiento civil o se aplicará el código general del proceso todas estas conclusiones que generan dificultades propias de las figuras nuevas que generan dificultades propias de dos de un sistema nuevo aplicable tanto en el contencioso administrativo como en la justicia ordinaria para el trámite de los procesos no deben llamar a desaliento creo que estamos en la etapa de ajustes creo que los aportes que hacen jurisprudencia y doctrina con independencia de compartir o no las tesis son importantes ponen el debate sobre la mesa y es realmente importante adoptar conclusiones para ir llevando los temas de la manera más útil a la finalidad que persigue el proceso finalidad que según el código el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo no es ninguna distinta que garantizar los derechos que han sido otorgados o reconocidos por la constitución y la ley y preservar el orden jurídico y que según el código general del proceso es garantizar la tutela judicial efectiva esas dos finalidades de esos dos códigos deben llevar a solventar las dificultades y deben llevar y animar a que estos procedimientos finalmente estén dirigidos a lograr esa finalidad y a satisfacer las necesidades del usuario de la administración de justicia esto es a obtener la prestación requerida que no es nada distinto que una sentencia en la que finalmente se le decida en relación con sus pretensiones muchas gracias 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 a